Es muy atraño que no se me haiga ir ¡Listo! Para los videos que hice videos De la creación reconoce el color de mi rostro Y jugaré en la PlayStation 4 Entonces voy a cortar Nos vemos ¡Renco! ¡Renco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le podemos hacer a mi sobrino? ¿No podemos trolear? ¿Eh? No me llego a internet Entonces ¿Y dónde se dio la? Mira uno aquí, un alumbrado Y uno ¿Qué es eso? 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 Es de internet Es de los cajones Dale Pero es que no Perdón Parecía eso Pero está aquí y ya me voy a contarle Estoy que arde Estoy que arde No Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.